¡Qué alegría es venir a la casa de Dios! ¡Qué alegría es participar del pan de Dios! ¡Comamos todos del pan de Dios! ¡Qué alegría es venir a la casa de Dios! ¡Qué alegría es participar del pan de Dios! ¡En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo! ¡Amén! La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. ¡Gracias a Dios! ¡Bienvenidos a esta celebración eucarística! Vamos a unirnos como familia a dar gracias a Dios en esta festividad de San Francisco, por todas las bendiciones que hemos recibido, por las bendiciones que el Señor siga derramando sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra familia, nuestro hogar y nuestro trabajo. Vamos a pedir por las bendiciones, por el eterno descanso de Benjamín Muñoz Marín, María de Jesús Rivera Gaeta, María de Jesús Rivera Gaeta, María Guadalupe Martínez Gallegos y Sotero Sandoval. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores y en un momento de silencio pidamos perdón a Dios por nuestras faltas. Con un corazón arrepentido y un espíritu humilde, digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Ten piedad en nosotros, Señor, ten piedad en nosotros. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza. Concédenos caminar tras sus huellas para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job ¿Has llegado hasta donde nace el mar? ¿Has llegado hasta donde nace el mar o te has paseado por el fondo del océano? ¿Se te han franqueado las puertas de la muerte o has visto los portones del país de los muertos? ¿Has calculado la anchura de la tierra? Dímelo si lo sabes. ¿Sabes en dónde vive la luz y en dónde habitan las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su morada o enseñarles el camino de su casa? Si lo sabes, es que para entonces tú ya habrías nacido y el número de tus años sería incontable. Job le respondió He hablado a la ligera, ¿qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano, he estado hablando y ya no insistiré más. Ya no volveré a hablar. Palabra de Dios Condúcenos Señor por tus caminos Tú me conoces Señor profundamente, tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos, tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo el abismo, allí te encuentras. ¿A dónde iré yo lejos de ti? Si voy en las alas de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. De pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo, Hay de ti, hay de ti ciudad de Corazín. Hay de ti ciudad de Bethsaida. Porque si las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho con ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertos de sallán y de ceniza. Por eso, el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y a ti, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No serás precipitada en el abismo. Luego, Jesús dijo a sus discípulos, El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. En este día estamos celebrando para algunos la memoria de San Francisco, para otros es festividad. Para nosotros es una memoria obligatoria. Para los hermanos franciscanos es una fiesta que se celebra, pues es también obligatoria para ellos, obviamente, porque es su fundador. En este día, yo creo que algunos de ustedes se saben. ¿Ustedes se saben el cántico de San Francisco? Sí, algunos se lo saben. Todos se lo saben, de hecho. Ahorita que le digan cuál es, y van a decir, ¡Ah, sí es cierto! ¡Hazme un instrumento de... ¡Ah, ya ven cómo sí se lo saben! Sí, es ese, el cántico de San Francisco. El Papa Francisco, hace unos años atrás, nos regaló un documento que se llama Laudato Si. Y en este documento, el Papa Francisco toma parte de lo que San Francisco precisamente vino haciendo, la forma de vivir el Evangelio de San Francisco. Y en ese documento, el Papa nos regala un bonito documento donde nos invita a reflexionar a todos nosotros cristianos, especialmente a nosotros cristianos, sobre la casa común que tenemos, es decir, el planeta, para el cuidado del planeta. Y a partir de esos años, ustedes se acordarán, hace unos 10 años aproximadamente, un poquito más, empezamos a tener, o a hacer un poquito más de conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, sobre el cuidado de los animales, sobre el cuidado de las otras personas. Pero muchas veces a nosotros se nos olvida que lo primero es, tenemos que cuidar al otro hermano que está conmigo. Yo, debo de ver por el otro hermano que está conmigo, debo de ser caritativo con el otro hermano que está conmigo, debo de darle amor a ese hermano que está conmigo, debo de tener cuidado para ese amor, ese hermano que está conmigo. Y después, el resto de la creación. Pero lamentablemente hemos puesto ahora, el día de hoy, hemos puesto en la cabeza a la creación entera y al otro hermano que está conmigo, ah, pues a ver quién ve por él. No, eso no es el Evangelio. Así no es el Evangelio. Eso no es lo que nos invita el Evangelio. Es primero al otro humano que tienes frente a ti. Y entonces, cuando somos caritativos, misericordiosos, compasivos con el otro que tienes junto a ti, que es otro ser humano que necesita de tu caridad, entonces ahora sí háblame de que cuidas el medio ambiente, de que te preocupas y te ocupas de cuidar al medio ambiente y al resto de la creación. Pero cuando invertimos los papeles y ponemos a todo lo demás y después al otro hermano que está junto a mí, pues ahí hay algo que cuestionarse. El día de hoy, en el Evangelio, escuchamos algo interesante. Estamos en el mes de las misiones, octubre, el mes de las misiones, en el que nosotros somos invitados a ser misioneros, a reflexionar sobre la misión en el mundo, el trabajo de la misión en el mundo, a cooperar también con los misioneros en el trabajo de las misiones que se hace alrededor del mundo. Y bueno, dicho sea de paso también, y no menos importante, también estamos celebrando, o celebramos el día de hoy, viernes primero de mes, que es el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, para todos aquellos que también somos devotos del Sagrado Corazón de Jesús, pidamos del Sagrado Corazón de Jesús que nos haga realmente un instrumento de amor, un instrumento de paz, que nos haga precisamente llevar el Evangelio o ir llevando el Evangelio a aquellos hermanos nuestros que no lo que no conoce, para que realmente se cumpla en nosotros el ser verdaderos misioneros discípulos de Jesucristo. En el Evangelio, en este pasaje del Evangelio de San Lucas, escuchamos algo interesante. Ayer escuchábamos cómo Jesús envía a 72 a la misión y los envía de dos en dos. Pero en el día de hoy, escuchamos un lamento de Jesús, una lamentación que Jesús hace por estas ciudades que acabamos de escuchar. Una lamentación de dolor de parte de Jesús. ¿Por qué? Porque en estas ciudades, Jesús había manifestado su amor, su misericordia. Porque para estas ciudades o para estas personas que habían vivido en estas ciudades, Jesús había hecho grandes milagros para ellos. Pero muchos de ellos no aceptaron o no escucharon el mensaje de Cristo. Sobre todo, principalmente, no lo aceptaron. No lo hicieron suyo. Entonces, por eso, la lamentación de Jesús en el día de hoy en el Evangelio que escuchamos. Hay de ti, Corazín. Hay de ti, ciudad de Bethsaida. Porque si en la ciudad de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que se hubieran, que hubieran hecho penitencia. Es decir, que se hubieran convertido. Nosotros el día de hoy escuchamos a la Palabra de Dios. Tenemos la posibilidad de leer la Palabra de Dios todos los días en la casa si queremos. El día de hoy todo mundo tenemos un aparato llamado celular con internet. Todo mundo tenemos el acceso a la información, pero no todo mundo queremos acercarnos. Porque muchas veces el hecho de acercarnos a la Palabra de Dios nos confronta a nosotros mismos y nos exige un cambio verdadero, una conversión verdadera. Y entonces por eso muchas veces ahí como que lo tengo, sí participo, sí soy. Y fíjense bien qué sucedía con estas ciudades a las que Jesús o por las que Jesús se lamenta. Estas ciudades eran personas posiblemente como nosotros, que veníamos a misa, éramos piadosos, rezábamos posiblemente el rosario, iban a la sinagoga, escuchaban la Palabra de Dios, pero no se convertían. No hacían un esfuerzo real por convertirse para poner en práctica ese amor que Jesús les estaba enseñando y que Jesús nos sigue enseñando el día de hoy a través de su Palabra, a través de los sacramentos. Y por eso esta lamentación de Cristo hay de ti ciudad de Corazayín, hay de ti ciudad de Bethsaida. Pero fíjense bien la parte final del Evangelio. ¿Dónde Jesús hizo mayores manifestaciones? En Cafarnaún. Y por eso precisamente a Cafarnaún le da una, voy a ponerlo en estas palabras, no es así, pero lo voy a poner con unas palabras mías, propias, le hace una sentencia a Cafarnaún. Y hay de ti, Cafarnaún, ¿crees que eres encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada al abismo, es decir, a los infiernos, por no haber recibido la palabra y el mensaje que Cristo les ha traído para que realmente manifiesten una conversión. Porque, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era el motivo por el que Jesús hacía grandes prodigios para ellos? Mostrarles el reino de Dios, anunciarles el reino de Dios. Para nosotros el día de hoy el Evangelio es el anuncio de la buena nueva. Para cada uno de nosotros está la invitación a arrepentirnos y convertirnos a Cristo. Y esa conversión de Cristo exige de mí, obviamente, misericordia, compasión, caridad. Esa misericordia, esa conversión, perdón, exige de mí que yo me separe, me aparte lo más que pueda, si es posible totalmente, del pecado. Sabemos perfectamente porque nuestra naturaleza es débil, pues obviamente vamos a estar en esas recaídas o en esas caídas constantemente. Pero cuando no tengo la intención o cuando no tengo ni siquiera la más mínima intención de separarme de la cuestión de pecado, pues entonces, precisamente, para nosotros también es esta sentencia que Jesús hace el día de hoy en el Evangelio. Porque hemos escuchado la palabra de Dios, porque posiblemente somos como las personas de estas ciudades, personas piadosas que rezamos el rosario, hacemos la coronilla, incluso tenemos novenarios, venimos a misa y tantas otras cosas que posiblemente estas personas también hacían. Posiblemente todos los días y además, no posiblemente, sino todos los días vemos el gran milagro de la vida en nosotros mismos, experimentamos el gran milagro de la vida, experimentamos grandes milagros en nuestras familias, como estas ciudades, precisamente, Cafarnaún, que fue una de las en las que Jesús más manifestó su gloria y muchas veces no somos ni capaces ni siquiera de darle gracias a Dios. No somos capaces de ser agradecidos por esas pequeñas o grandes cosas que el Señor hace por nosotros y entonces, para nosotros también está la sentencia. ¿Por qué? ¿Qué dice Jesús al principio? Porque si en la ciudad de Tiro y de Sidón, si en aquella familia, en aquella persona, en aquel otro vecino, si hubieran hecho los prodigios y milagros que se hacen en ti, posiblemente serían agradecidos, nos está diciendo Jesús. Ya estarían revestidos de sayal y de ceniza, dando gracias a Dios, alabándole, manifestándole el agradecimiento que se debe de tener, no solamente por el hecho de estar vivos, sino por el hecho de tener la oportunidad de compartir con mi familia todos los días, de ver una sonrisa, de regalarles incluso una sonrisa a aquellas personas a las que digo amar, regalarles un abrazo todos los días, no salir de casa o no regresar a casa sin un buenos días, un buenas tardes, no salir de casa sin un te amo, no salir de casa enojado, porque posiblemente no regresemos. El día de hoy, el Evangelio nos invita realmente a reflexionar acerca de esto, sobre todo principalmente porque estamos en esta fiesta de San Francisco, para que nosotros, ¿por qué? Porque San Francisco realmente hace suya el Evangelio, mi Dios y mi todo, mi Dios y mi todo, ¿qué es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Si también es tu todo, entonces ese todo nos exige a nosotros también darlo todo de nosotros. ¿Y qué es dar todo de nosotros? Todo aquello que somos capaces de dar, porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Somos capaces de amar, somos capaces de perdonar, somos capaces de tener caridad los unos con los otros, somos capaces de ser pacientes los unos con los otros. Pero cuando se nos olvidan estas cosas, entonces pues caemos precisamente en la misma actitud de la ciudad de Cafarnaún y de Bethsaida y pensamos que tenemos el derecho a que se haga por nosotros, es que yo tengo derechos, claro que sí, por supuesto que sí, pero eso se los protege una constitución de los Estados Unidos mexicanos o de los Estados Unidos de América donde tú vivas. Las constituciones de cada país se van a encargar de que se hagan valer tus derechos. El Evangelio nos invita a nosotros a hacerlo valer, no importando si es mi derecho o no, simplemente por el hecho de que tengo a otro ser humano frente a mí, debo de tener caridad con él, debo de tener misericordia con él porque así como él o ella necesita esa caridad y esa misericordia, yo también la necesito. Cuando nuestro Señor nos invita, de Jesús dice a sus discípulos en la parte final, el que los escucha a ustedes a mí me escucha, el que los rechaza a ustedes a mí me rechaza y el que me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado. Jesús nos envía como misioneros, nos envía sabiendo que muchas veces vamos a ser rechazados porque si él mismo, en él mismo se rechazó la buena nueva, pues ¿qué esperamos los demás? Pero debemos de tener una actitud de siempre, siempre tener presente que es a él, a quien estamos llevando. Si las personas a las que te acercas o con las que tratas de enseñarles el Evangelio no lo reciben, para ellos también está esta sentencia de Jesús. Vamos a ponernos en oración este día para que nuestro Señor Jesucristo siga derramando bendiciones en los hermanos misioneros que hacen esta labor de seguir anunciando el Evangelio para que a nosotros nos dé la capacidad de poder ser caritativos, misericordiosos, de tener esa sensibilidad por seguir cuidando el medio ambiente, nuestra casa común, nuestro planeta, para que tengamos ese cuidado que se requiere para que nosotros realmente sigamos precisamente pues en este convivir y en este compartir en paz y en armonía. Nos vamos a poner de pie en este momento porque vamos a hacer ahora la bendición de los animalitos. Las personas que están afueras, no sé si alguien les puede decir que si pueden pasar por favor, porque voy a hacer la bendición, vamos a hacer la bendición de los animalitos. Sí, se pueden acercar para acá, por favorcito, acérquense para acá. Si traen así separaditos para que no vayan a empezar a pelear. ¿Usted tiene un gatito? Ah, muy bien. Oh, pobrecito, está espantadito. ¿Una gatito? Sí. Vamos a pedir la bendición de Dios para estas criaturas suyas. Dios Padre misericordioso, te pedimos que derrames tu bendición sobre estas criaturas que tú has puesto para nuestra convivencia. Te pedimos que derrames sobre sus dueños la caridad, la misericordia, la compasión, que nos enseñe, Señor, a través de tus animales a ser compasivos, a ser misericordiosos, pero sobre todo principalmente a siempre, siempre escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les bendigan hoy siempre. Amén. ¿Y él se llama o ella se llama? Fuego. Fuego. Oh, muy bien. ¿Y él o ella? Chuma. Chuma. Milo. ¿Mailo? Milo. Ah, ok. ¿Es macho? Sí. ¿Y este amiguito? Max. Max. ¿Cómo es Max? Eleven. Oh, great. Thank you. Muchas gracias. Regresen a su espacio, por favor. Y continuamos con esta celebración. Presentamos nuestros dones. Gracias. Ya la tengo. Yo soy el instrumento de tu paz. Donde haya odio lleve yo tu amor. Donde haya duda fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz. Que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad lleve tu luz. Donde haya pena tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar, ser consolado si no consolar, ser entendido si no entendés. Si ser amado, ser amado si no amar, hazme un instrumento de tu paz. Maestro, ayúdame a nunca buscar. Ser consolado si no consolar, ser consolado si no consolar, ser entendido si no entender, ser amado si no amar, hazme un instrumento de tu paz. Amado si no amar, hazme un instrumento de tu paz. Amén. 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 Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida, bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo para con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Amén. 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, en entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalece en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José, y con todos los Obispos y Presbíteros y Diáconos, y todo el pueblo, caminemos por tus sendas, en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos, Benjamín Muñoz Marín, María de Jesús Rivera Gaeta, Guadalupe Martínez Gallegos, y Sotero Sandoval, que se durmieron en la paz de Cristo, y a todos los difuntos, cuya fe sólo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos dirigimos al Padre, con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador. Listo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Como hijos de Dios, nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo Yo soy el pan de vida El que venga a mí No tendrá hambre, dice El que crea en mí Pan de vida Dando siempre de este pan Tú eres el pan de vida Dando siempre de este pan Pan de vida Dando siempre de este pan Tú eres el pan de vida Dando siempre de este pan El que coma de este pan Vivirá para siempre El pan que yo les daré Es mi cuerpo vida del mundo Pan de vida Dando siempre de este pan Tú eres el pan de vida Dando siempre de este pan Pan de vida Pan de vida Dando siempre de este pan Tú eres el pan de vida Dando siempre de este pan Ángeles y serafines Ayudadme a bendecir Ángeles y serafines Ayudadme a bendecir Dios te salve María Llena eres de gracia Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre San Felipe Neri San Felipe Neri San Francisco de Asís San Juan Pablo II Rega por nosotros Vamos a ofrecer juntos nuestra comunión espiritual Especialmente por todos aquellos hermanos Que se encuentran enfermos en casa y en hospitales Creo Jesús mío que estás real Y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Oremos Por estos santos sacramentos que hemos recibido Concédenos Señor Que imitando la caridad y el celo apostólico de San Francisco Experimentemos la eficacia de tu amor Y procuremos sin descanso la salvación de todos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Antes de la bendición final Les quiero agradecer mucho El Padre Ernesto les avisó que estaba enfermo Estuve enfermo unos días ¿De qué? Tengo piedra en el riñón Entonces para los que ya han experimentado ese dolor Sabemos que no se lo deseamos a nadie Ojalá que nunca les pase Ojalá que a nadie más les pase Pero bueno Así es la vida La enfermedad visitó en estos días la casa Pero ya estoy bien Bendito sea Dios Para la gloria de Dios Bueno estoy recuperándome Todavía no estoy todo bien Pero ya estoy saliendo de ello Entonces les sigo pidiendo sus oraciones Me encomiendo sus oraciones Y yo también sigo orando por ustedes El Señor esté con ustedes Y con nosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Les bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Les acompaña hoy y siempre Amén En la paz de Cristo Vayamos a servir a Dios Y a nuestros hermanos y hermanas Demos gracias a Dios Palabra vera vida Confío en ti Señor Palabra es eterna En ella esperaré Dichoso el que con vida indachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu Palabra me da vida Confío en ti Señor Tu Palabra es eterna En ella esperaré Dichoso el que guardando sus preceptos En ella esperaré Puedo darme En ella esperaré Gracias.